Música Buenas noches, esta es la primera emisión del programa Reintegración Es Paz Y en los próximos 30 minutos van a encontrar ustedes la razón de la alegría con que nosotros hemos acogido la idea de hacer este programa Una de las primeras razones, se las voy a mostrar enseguida Julián, buenas noches Buenas noches Esa cara es conocida y creo que para muchos de los televidentes es conocida y les va a evocar un sicario No veo, no veo como pueden sacar, el maquillaje tuvo que hacer mucho Sí, yo con esta cara de ángel, por Dios Bueno, sin exagerar, bienvenido Julián Muchas gracias Muchas cosas nos vas a tener Claro que sí, muchas gracias Regis Muchas Con esa experiencia tuya en asuntos de reintegración Sí, señor Seguramente nos vas a contar muchas cosas Sí, señor Porque son las recientes experiencias y otras Sí De eso vamos a hablar, bienvenido Muchas gracias Profesora Buenas noches La he estado leyendo y me ha hecho entender mucho de lo que es nuestro conflicto Me alegra mucho, muchas gracias La profesora Angélica, casi le digo a Ángela, se confunde la gente a veces Mucho, mucho, pero es el mismo tronco, está bien La profesora Angélica Redberg Exactamente A esta vez se pronuncia bien Perfectamente Ella está dirigiendo una maestría sobre asuntos de post-conflicto y construcción de la paz en la Universidad de Los Andes Como ustedes entenderán, nos podrá comunicar muchas cosas y esa es una de las razones de la alegría con que la recibo Muchas gracias Bienvenida A ustedes, muchas gracias Buenas noches Bien, aquí estamos en nuestro escenario y antes de comenzar y vamos a tomar fuerzas con un delicioso tinto que nos van a servir Aquí estamos Pero, qué pena, el tinto no llegó Parece que la cocina aquí no funciona Bueno, a falta de tinto, buena es agua Sí, perfecto, se dañó la cocineta, nos informan Yo me estoy haciendo la pregunta, ¿qué tienen que ver ustedes con este tema? ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, un actor de televisión, muy cotizado, muy reconocido por la gente ¿Qué tiene que ver con el tema de reintegración? Pues yo creo que realmente el tema por parte mía y de los actores y de la gente que trabajamos en teatro, cine o televisión en Colombia Y lo considero así, nosotros tenemos que contar la historia o estamos contando la historia de lo que está pasando en Colombia en este momento Es histórico lo que está pasando en muchos aspectos La firma de la paz Claro Fíjate lo que está sucediendo Profesora, ¿usted qué tiene que ver con este par de personas? Pues en primer lugar, los aprecio mucho y ha sido un placer ya compartir este tiempo Por otro lado, llevo muchos años trabajando el tema de la relación entre conflictos armados y construcción de paz He trabajado temas relacionados con conflictos regionales, con preguntas de reconciliación, diseños de justicia transicional Entonces, naturalmente, el tema de los procesos de reintegración y concretamente la pregunta de cuándo funcionan De qué dependen, por qué toman el rumbo que toman en Colombia y en otras partes Es algo que he estudiado hace algún tiempo ya Y eso es lo que me trae acá, digamos Por un lado, el trabajo académico que he venido realizando y el aporte desde la universidad Haciendo investigación sobre los temas y enseñando sobre los temas también a ciudadanos en formación Pero en segundo lugar, también me trae el tema, el hecho de que yo soy ciudadana de este país Y necesito entender de estos retos porque son de los principales retos que creo que enfrentamos en los próximos 10, 15 años Y debemos mínimamente enterarnos y ojalá interesarnos porque salga adelante En su trabajo en reintegración, obviamente como promotor Hay una cantidad de experiencias que seguramente van a ser de mucho interés para los televidentes Lo he dejado de último porque es el que más obviamente tiene conexión con el tema ¿Hay algún aspecto que tú considerarías importante que destacáramos en este programa? Sí, dentro del tema de la reintegración es importante resaltar Que la reintegración contribuye enormemente a la construcción de paz de este país Porque permite que personas que estuvieron en grupos armados Puedan mantenerse en la vida civil bajo la legalidad A partir de un acompañamiento, a partir también de la vinculación a la comunidad Y a partir de otras muchas cosas que definitivamente no tienen solo que ver con el tema de un programa de reintegración Sino también con la acogida que pueda darle la sociedad a estas personas Bien, tenemos para introducirnos en el tema Una grabación que se ha hecho sobre un testimonio Que seguramente nos va a sugerir muchas ideas Vamos a verlo Mi nombre es Gonzalo Guerra Tengo 35 años Ingresé a las FARC desde mis 14 años Perteneciendo a la juventud comunista El proceso de desmovilizarme no fue tan fácil Porque de hecho yo fui prisionero A mí me cogieron en una ocasión Estuve en la cárcel Y sin embargo no me desmovilicé Yo volví al grupo Y me desmovilicé en el 2008 Después de desmovilizarme a mí me recoge la armada Y me pasan a un programa de que se llama la atención al desmovilizado Y después de eso automáticamente paso yo a la agencia colombiana para la reintegración Yo empecé a trabajar tan pronto me vine al programa Cuando me desmovilicé Empecé como asesor comercial Entré a trabajar en Epson Y estuve también trabajando con Cano Y eso pues era muy oculto Nadie sabía que yo estaba allá No estaba como preparado para decirles soy de acá O soy de allá En un comienzo yo no lo contaba tan seguido por seguridad Porque pues nosotros salimos y somos O en la guerrilla nos declaran objetivo militar Le toca a uno cuidarse Gracias a la agencia Gracias al programa Estudié en el SENA Soy tecnólogo en gestión empresarial También hemos recibido capacitaciones y charlas También para nosotros irnos dando a conocer Y que también pues se quita ese estigma Que ya no estemos como el oculto allí Mire que este se vino del monte Y que siga escondiéndote detrás del árbol No, o sea ya nosotros estamos Es para que la gente nos conozca Y sepan que somos personas Detrás de un guerrillero hay una familia Detrás de un militar hay una familia Y entonces es una guerra entre colombianos Que debemos de pararla Y están en las manos de todos nosotros La reintegración es un proceso Que yo no lo llamaría ni reintegración ni desmovilización Para mí esto es algo muy importante Donde nosotros que nos hemos alejado de la sociedad civil Se podría llamar a un grupo armado Volvamos a retomar nuestras vidas Hoy en día por ejemplo yo manejo un producto Que es de la Amazonía colombiana Se conoce como la fariña Coger ese producto y hacer también Que nuestras comunidades indígenas Que al mismo tiempo son marginadas Por su nivel social y económico Que ellos también surjan Esto es un proceso de todos Esto es algo que nosotros queremos Si así como estamos en un conflicto Que lleva muchos años hemos sobrevivido Ahora imagínense si tuviéramos paz Yo me imagino Colombia en paz Testimonios como este ya comienzan a desmontarle a uno El imaginario que tenía Un hombre que sale Se construye a sí mismo Yo pienso que esa reconstrucción de sí mismo Casi que es a partir de cero O de menos cero Porque la imagen que tiene la gente Es una imagen completamente negativa Y les toca combatir primero esa imagen ¿Cuál es la experiencia en ese sentido Desde la promoción de reintegración? Bueno Mi experiencia Básicamente Es porque yo estuve En la FARC Durante varios años Me desmovilizo Y hago el proceso de reintegración Yo me desmovilicé en el 2007 Más o menos Finales del 2007 Y Mi proceso de reintegración Dura aproximadamente cuatro años Lo culminé en el 2012 Para mí el proceso de reintegración O lo más difícil de este proceso de reintegración En mi experiencia personal Fue el El desaparecer esos miedos Esos miedos de De cómo me veía la sociedad O cómo me veían las otras personas Al principio Cuando recién salí De De ese contexto de guerra Cuando salí del grupo armado Y Y llego A una ciudad como Bogotá Lo que Lo que pensaba Cuando caminaba Era que La gente reconocía Que yo era una persona Desmovilizada Que había pertenecido A un grupo armado Y Y eso para mí Fue bastante difícil O sea Es también Como bien lo decías Es Es un Reiniciar Es un Recomenzar Es un Replantearte Y es una reconstrucción De tu De tu proyecto de vida Porque Para mí Particularmente En En el grupo armado Con todas estas experiencias De De guerra Perdí Las esperanzas Y perdí Y perdí Mis sueños Entonces El volver A reconstruir Esos sueños Con la presión De De Cómo me ve El otro La presión Incluso De la estigmatización Recuerdo una vez Que me subí a un taxi Y Comenzó a hablar Es que esos guerrilleros A todos los tienen que matar Entonces Como que uno Pensaba yo Pues Si supiera él Que yo Fui De un grupo Que vengo De la guerrilla Pero quiero retomar Quiero retomar Mi vida Pero cómo le explico A esta persona Que yo estoy En un proceso Y quiero retomar Mi vida Era como un poco El tema En ese momento Generalmente Todo comienzo Es difícil Sí Total Pero el comienzo Para ustedes Es especialmente Difícil Porque es Combatir una imagen Y eso Si que es Complicado En tu caso Siempre te persigue La imagen del sicario Sí Es que Las historias Que estamos contando En los últimos años En Colombia Tienen que ver Con este tipo De violencia Y de conflicto Escuchando a Regis Me parece muy interesante Sobre todo Porque Hablando del imaginario Es lo que La mala información Que tenemos los colombianos En la cabeza Del conflicto armado Es como cierta En Colombia Existe la gente De bien Y la gente De mal Y se acabó En Colombia Los buenos son estos Los malos son otros Y a mí Lo que me parece Peligroso para la sociedad Es que ciertos sectores Llama a los políticos Armados O lo que sea Tomaron la vocería De decir Nosotros somos los buenos Y estos son los malos Y eso quedó En el imaginario De la gente Entonces los malos Son los guerrilleros Y los buenos Somos nosotros Y los que hacemos Patria Que me parece Que es el peligro De este imaginario ¿Y en qué medida Eso se está convirtiendo En obstáculo Para la paz En el país? Pues yo creo que Una cosa Efectivamente Es lo que la gente Se imagina Pero tampoco Hay que Digamos Olvidarse De la realidad De las cosas Muchas personas Que estuvieron en la guerra Hicieron cosas horribles Y las personas Recuerdan eso Con razón Y por tanto Esos temores Creo más que Hacer sentir culpable A la gente Porque no quiera Perdonar Porque ahí mismo Quiera entrar En un proceso De reconciliación Yo creo que Hay que reconocerlo También La experiencia De Regis Es valiosísima Es muy aleccionadora Pero no representa Necesariamente Lo que ocurre En la cabeza De muchísimas personas Y creo que Insisto La realidad Es compleja Hicieron cosas horribles Llegaron ahí Por razones espantosas También Digamos Las historias De abandono Las historias De reclutamiento Las experiencias En la guerra De estas personas Son Muy muy tristes Muy traumáticas Y también Lo fue La experiencia De quienes Los vivieron Los tuvieron Digamos Como verdugos En algunas ocasiones Y yo creo que Aprendemos más De entender La realidad Como algo complejo Donde Las personas Que se alzaron En armas En algún momento Y cometieron Actos espantosos Como el caso De la persona Que observamos Que fue reclutada A los 14 años Pues eso hay que verlo En muchas claves Eso no lo resuelve Una sola interpretación Y me parece Que eso Nos lleva más allá O más bien Nos acerca más A una eventual paz Que partir de esos Blancos y negros De los cuales hablaba Julián Yo creo que entender Que tanto Me he dicho Que todos finalmente Somos seres complejos Y tenemos mucha capacidad Para hacer daño Y también mucha capacidad Para hacer el bien Es muy importante Regis La experiencia suya Con gente Que está En proceso De reintegración ¿Qué le dice? ¿Cuál es la imagen En que la gente Tiene de una persona Que ha estado En la guerrilla O en los parras Y que regresa? Mira Curiosamente Por mi trabajo Me ha tocado Enfrentar Diferentes escenarios Digámoslo así Estar en diferentes escenarios Académicos Con empresarios Con estudiantes De bachillerato Con comunidades Y en varias ocasiones Recuerdo En una ocasión Que estábamos Con unos empresarios Cuando termino De hacer Pues la presentación De hablarles De qué es el proceso De reintegración Y de contarles De mi experiencia personal Separa Alguien Y dice Es que Yo me los imaginaba A ustedes Con cachos Y cola Como que venían A hacer más daño Y a hacer Mucha más violencia O a seguir replicando La violencia Que estaban haciendo Ahí en el monte Y me doy cuenta Que es totalmente Mi imaginario Es totalmente Falso O sea Hoy Reconozco en ti Un ser humano Y reconozco Que El proceso De reintegración Y reconozco Que las personas Que se reintegran Hacen un proceso Y que realmente Quieren Seguir Construir Construir País Desde Desde Este lado ¿Cómo se hace Para sacudirse Esa sombra Maligna De los personajes Que se interpretan? Es que Es que es muy raro En mi caso personal Por ejemplo Cuando hice Los tres caínes Que era la historia De los hermanos Castaño Que me tocó hacer De Carlos Castaño Pasó algo horrible Que nunca yo había vivido Y es Me amenazaron de muerte Me llegaron mails A mi cuenta A mi casa A mi correo Se averiguaron Donde vivía mi hermana Mis sobrinos Las rutas de mis sobrinos Y de momento a otro Pasé de ser Un intérprete De un personaje A estar en la mitad Del conflicto Y amenazado de muerte El libretista Amenazado de muerte La productora Que si Llevaban los camiones Los quemaban Y la historia Que estábamos contando Tenía una crudeza Muy característica De Gustavo Bolívar Que es el que La escribió Que él tiene Una peculiaridad Y es que él no se pone Con tintas blanditas Sino se fue con toda Entonces cuando nos dimos cuenta Teníamos un proyecto Muy difícil en manos En un momento Donde el presidente Estaba empezando a reunirse Con las FARC Y había una cantidad De cosas Que estaban pasando En la política Y terminamos nosotros En la mitad Y éramos el referente A ver Pero realmente Estábamos en la mitad O sea nosotros Simplemente éramos Unos intérpretes Se dieron muchas especulaciones Que nosotros Tomábamos partido Que nosotros Estábamos endiosando Los grupos paramilitares Y que les estábamos Haciendo la novela Para que la gente Entendiera Que eran necesarios Estos grupos Cuando nunca pasó así Tuvimos muchas Gratas sorpresas Una de esas fue Nos van a quitar la serie La van a vetar Y la van a editar Ni la editaron Ni la vetaron Se fue toda En horario Pran Y la gente la vio ¿Qué pasó después de eso? Lo que le pasó Un poco a Regis Mucha gente me decía En la calle Oiga nosotros Yo como bogotano Por ejemplo Yo pensaba Que los grupos paramilitares Eran unos campesinos Con ruana Con una escopeta Y un machete Que defendían una finca No sabía Que era este músculo Narcotraficante No sabíamos Que eran usurpadores De tierra No sabíamos Una cantidad de cosas ¿Qué pasó? Y qué fue lo que yo Sentí Que bueno Existió la posibilidad De poder contar A mucha gente Que vive en unas burbujas Gigantes Como las grandes ciudades De lo que realmente Pasa después del peaje Hicimos una encuesta En la calle Para averiguar Cuál es la imagen Que tiene la gente Y miren lo que resultó He tenido gracias a Dios La fortuna De conocer a muchos De compartir Con muchas personas Pues por Por algunas situaciones De mi trabajo Y he visto Como estas personas Son seres humanos Común y corriente Sencillamente Que se criaron En un mundo Con unas alternativas Diferentes Pues desmovilizados Pues las personas Que hicieron parte Como de De una guerra Y se cansaron Y ya no son Pienso yo La sociedad No está preparada Para recibir a la gente Que viene de un conflicto armado Porque no estamos No estamos Y generalizo Preparados para Para aceptar a la gente Que viene de un conflicto Sí Porque tú Tú lo vas a ver Como que Pobrecito Como que Tiene tendencia Al conflicto Como que Sin un arma No puede vivir Que si acá no se le dan las cosas Va a volver a la guerra En el marco Del proceso de paz Que actualmente lleva Colombia Yo creo que deberíamos Es más bien ser solidarios Porque las personas Que están allí No están porque quisieran Sino porque simplemente Fueron obligados Y la situación del país Lo meritaban La comunicación Y la televisión Y todo eso Se enfocan en Se desmovilizaron 100 Pero digamos De los 100 salieron 20 a robar Pero entonces Los otros 80 No lo sacaron Y nunca mostraron Que ellos salieron A hacer cosas buenas Creo que los procesos De desmovilización Que se están llevando a cabo En el país No están teniendo en cuenta Realmente a las víctimas Creo que es Un proceso En el cual Sencillamente Se está generando Impunidad Respecto de bastantes delitos Probado o no ¿Qué comentarios Se le ocurren? Varias Varias Reacciones Yo creo que Para que haya Mejor justicia En una sociedad Que construye La paz Tiene que haber Una muy buena Reintegración Y una muy buena Reparación A las víctimas Y en ambos sentidos Colombia hoy en día Por ejemplo Es reconocida Internacionalmente Hay una experiencia Que es la de la Agencia Colombiana La Reintegración Que lleva ya 10 años Trabajando en estos temas Un montón de aprendizajes Acumulados Y hay una cosa Que se llama Unidad de víctimas Donde hay más de 7 millones De personas registradas En un aspecto Digamos que me parece De resaltar Y es que En contraste Con otros países Y lo concluyó Un estudio De una universidad Internacionalmente reconocida Que es la Universidad De Harvard Colombia tiene Una definición Más generosa Y más ambiciosa Que cualquier otro En términos de Qué tipo de víctimas Se incluyen En el registro Desde cuándo Las incluyen Y las aspiraciones De la reparación Obviamente Siendo tantas Nunca la atención Va a ser suficiente Para responder Al ritmo Que todos quisiéramos Pero digamos Me parece muy importante Que se hagan ambas cosas Y creo que tanto Desde el Estado Como desde la sociedad Se está avanzando muchísimo En ese tema Como ven Se trata Se trata Del disco duro Del país Y cambiar Ese disco duro Allí es donde Vienen los problemas Yo creo que Una de las respuestas Puede ser Escuchar más A la gente Que está en proceso De reintegración Dediquemos estos minutos A pensar Cuáles serían Las propuestas Para Corregir esa imagen E inducir otra nueva imagen Esto no es únicamente Para ustedes A los televidentes Les doy la clave En Twitter Reintegración Mándenos sus mensajes Con sus propuestas Mientras tanto ¿Qué propuestas habría Doctora? Yo creo que por un lado Habría que reconocer El patrimonio Que tiene Colombia Ya en experiencia En estos temas Llevamos muchos años Desarrollando políticas De reintegración De los cuales Hay muchísimos aprendizajes Que derivar Y creo Insisto Que ese es nuestro capital Más importante De cara A lo que nos espera En los próximos años Regis ¿Qué le propondrías tú A la teleaudiencia? Yo Yo creería Que hay Hay varias cosas Que claramente Hay que trabajar En este país Una de ellas Es Volver a confiar La sociedad Debe Retomar Esa confianza Desconfiamos Del uno Y del otro Creería que Hay que comenzar A trabajar En ese tema De confianza Pero también Hay que comenzar A trabajar En el tema De conocer Al otro A conocer Claramente Usted lo decía Ahorita Es necesario Conocer al otro Para poder Cambiar Esos imaginarios Muchas gracias Julián Pon tu mejor Carita de ángel Para decir ¿Cuál es tu propuesta? Yo Espero no estar diciendo Cosas que no son Pero Desde mi punto de vista Y como he podido Trabajar también Con Personas desmovilizadas Por mi trabajo Siento que hay dos cosas Muy importantes Primero Mucho cuidado Con el discurso Que la gente utiliza Llámenlos Políticos Llámenlos Lo que sea Porque siento Que a veces El discurso Genera más odio Y al generar más odio Genera más confusión A la gente Hay que ser Muy cuidadoso Con lo que se dice Esos falsos discursos Lo que llevan Es a que la gente Tenga miedo En su imaginario Y reciban Todo ese miedo Y empiecen A apartar A los verdaderos No digo Los verdaderos Protagonistas De esta paz Pero si los que estuvieron Metidos ahí O los que están Metidos ahí Los que han tenido Que tener un fusil En la mano Que han tenido Que perder su vida Que han tenido Que perder A sus familias A sus sueños Y sus ilusiones Y los que vivimos En las ciudades Que tenemos miedo De lo que no conocemos No los volvemos visibles Y es muy importante Que estas personas Se vuelvan visibles En Colombia Y que los que vivimos En las ciudades Sepamos Que son personas colombianas Que han tenido Que tener unas decisiones Muy difíciles Y por eso estamos En lo que estamos Creo que esa sería Mi posición Es una tarea educativa La que se le viene Encima al país Y educativa En todo sentido No únicamente En las escuelas Colegios Universidades En las casas En los medios De comunicación Los medios De comunicación Tienen que comenzar A corregir Algunos criterios Doy uno Por ejemplo Que se lo oía Ahora A la persona Que hablaba Que decía Que en Colombia Los buenos Somos más Exacto Y los más Los malos Son los menos Eso es falso Nadie es bueno Ni es malo Todos somos Una combinación De bondad Y de maldad Y puesto que Todos tenemos Esa combinación Somos muy atractivos Para conocer Es decir Cada ser humano Es una especie De continente Por conocer Y dentro Y dentro De ese conocimiento Medir Que es lo bueno Y que es lo malo Y a veces Tienen unas sorpresas Grandísimas La gente Más mala Es la que Tienen más Chispazos De bondad Y muy atractivos Bueno Seguiríamos hablando De esto Y vamos a seguir Hablando de esto En el próximo programa Están citados El próximo lunes A las 8 de la noche Estaremos con ustedes Y ustedes Nos estarán aportando Esperamos Sus twitters Para ver Cuáles son las propuestas Y con eso Abriremos El próximo programa Muy buena noche